Miren aquello, miren. Acelera, 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 acelera. Vaya, que ricos los primos paseando. ¿Y dónde fueron? A la vuelta dos veces. Coño. ¿Ven papi, rara? Sí, graba y voy a ir corriendo atrás de ustedes abajo de este sol. Qué lindo. Cuidado si viene en un carro. Ahora vamos a dar la vuelta por allá atrás. Toda esa manzana para acá va a salir por acá. Y hay un sol del carajo. ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!